¿Qué es Gina Tos, directora general de GNAB? Soy Gina Tos, directora general de GNAB, que es una empresa que se dedica a conseguir usuarios reales para aplicaciones en todos los dispositivos y en todos los países del mundo. Primero, tener 50 reuniones que ya tenemos agendadas y luego descubrir las nuevas tendencias tecnológicas del sector. Ahora mismo en GNAB, todos nuestros objetivos se consiguen de manera orgánica, no estamos gastando nada en marketing. Aún así, ahora mismo vamos a emprender otra fase dentro de la empresa en la que el equipo va a crecer y vamos a tener que empezar a gastar en temas de marketing un poquito más social media y otro tipo de estrategias. El marketing digital por fin se puede considerar un sector que ya tiene su estabilidad, ya no es la moda. El problema es que ahora mismo hay un montón de profesionales, nos llegan un montón de currículums, sobre todo de community managers o gente que hace estrategia digital y poder lo que se llama en catalán das gran al grado a la paña, que es sacar a los buenos de los no tan buenos del mercado. Eso es el punto diferencial, porque si te quieres dedicar a esto, necesitas o especializarte o ser muy bueno, el mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!